El punto de vista de la imagen es una película de Pixar. Hola, amigos. Soy la película de Pixar. En la película de Pixar me gusta mucho más. ¿Tú ves? ¿Qué es la película? Yo, sí. Yo, la película de Pixar me gusta mucho más. Yo, la película de Pixar, me gusta mucho más. Ok, claro. en este video me gusta me a la 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 y symbolizado a tener por un time donna la impotente yo tenía dinero que lo era un cron myeloche la produce el auto en la tierra la tierra por el viento el trabajo de ti o le into por la la corolla hay edición se catalana de este momento de amistad y yo no te lo llevaba ver a mis abuelas de vosotros videos y de esos granos económicos y de otra importación y de los iconos que te otan y ya te importan y ah 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 y 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